Que viva, que viva el Perú, con nuestras cuerdas, con nuestras costumbres ¡Argulloso a nosotros! Ver a estas hermosas mujeres, con su traje tradicional, auténticas, sobras sirenistas de Chum y Vircas Pero Melito, Carmen Rosa, con cariño para los peleadores, René Huachaca Irma Salvador, Ruro Chancabana, gracias Justino Payo para esa cervecita ¿Dónde está Javier Dinoco, Dimas, Marcelino, la Janta de la Minar y Conara? ¡Argulloso a nosotros! ¡Argulloso a nosotros! ¡Argulloso a nosotros! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!